Número 90-00-34, Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Vamos a ver, solo un considerando, que a través del oficio número 197-2017, Municipalidad Distrital de Chancay, Alcaldía, del 15 de junio de 2017, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay solicitó la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación a la Semana Santa de Chancay, que mediante informe 90-00-34-2018, Ministerio de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Cultural hizo suyo el informe número 90-00-14-2018, Ministerio de Cultura, del 10 de mayo de 2018, permitido por la Dirección de Patrimonio Inmaterial, a través del cual se recomendó declarar como Patrimonio Cultural de la Nación a la Semana Santa de Chancay. De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Número 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley Número 29.565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, el Decreto Supremo 11.2006, Educación, que aprueba el reglamento de la Ley Número 28.296, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, el Decreto Supremo número 005-2013, Ministerio de Cultura, que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Cultura, la Ley Número 003-2015, Ministerio de Cultura, aprobada por Resolución Ministerial número 338-2015, Ministerio de Cultura, se resuelve. Artículo 1. Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la Semana Santa de Chancay, Distrito de Chancay, Provincia de Guaral, Departamento de Lima, por congregar a numerosas organizaciones religiosas, sociales, familias y devotos de todas las edades que organizan y participan en el culto de las distintas imágenes que protagonizan verosas procesiones y actividades asociadas y por tratarse de una fecha en que el fervor religioso de los chancayanos se integra a su memoria histórica, en la cual las imágenes religiosas tienen un rol como protectoras del pueblo. Artículo 2. Declarar a la Dirección de Patrimonio Inmaterial, en coordinación con la comunidad de portadores, la elaboración de cada cinco años de un informe detallado sobre el estado de la expresión declarada, de modo que el registro institucional pueda ser actualizado en cuanto a los cambios producidos en la manifestación, los riesgos que pudiesen surgir en su vigencia y otros aspectos relevantes a efectos de realizar el seguimiento institucional de su desenvolvimiento y salvaguardia. De ser el caso, artículo 3. Disponer la publicación de la presente resolución viceministral en el Diario Oficial del Peruano, así como su difusión en el portal institucional del Ministerio de Cultura. Artículo 4. Notificar la presente resolución viceministral y el informe 90-0014-2018-Ministerio de Cultura a la Municipalidad Distrital de Chancay para los fines consiguientes. Reciéndose, comuníquese y publiquese. Luis Felipe Villacorta Ostolaza, Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Damas y caballeros, se ha dado lectura a la declaratoria correspondiente. Fuertes los aplausos, por favor. A continuación, vamos a escuchar las palabras de nuestro alcalde, el doctor Juan Álvarez Andrade, en este informe público sobre esta importante declaratoria. Dignas autoridades civiles, militares, especiásticas, público en general. Estamos frente a nuestro hito cultural también, como es nuestra lorieta de Chancay, donde también es declarado Patrimonio Cultural. Hoy tenemos la dicha de celebrar este evento tan importante, un acto inmaterial. Se agradece a todos quienes han contribuido para que este evento se realice. Aquellos que han hecho un trabajo donde lo único que lo motivaba es el amor y cariño a su serenidad santa y como consecuencia de Chancay. Este lugar, donde el sonido de las aves nos ha caracterizado escucharlo durante muchos años. Nosotros, los que hemos sentido ese amor y cariño a nuestro Chancay, siempre lo hemos acentuado cada vez más. Y valga esta oportunidad, donde el Ministerio de Cultura nos ha otorgado esta designación. Lo único que hace es acentuar más nuestro cariño, nuestro amor, nuestra identidad local. Una identidad que siempre debe permanecer. Y al margen de cualquier vicisitud, al margen de cualquier eventualidad, debemos mantenernos cohesionados por la forma como debemos de amar y tener el sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia que debemos de transmitirlo a nuestros hijos y a todos aquellos que nos van a suceder. Porque nuestra Semana de Chancay para nosotros representa mucho. Una Semana Santa que viene desde cuantos años y que felicito yo también y les agradezco a las hermandades. Quienes se han preocupado cada vez más en mejorarlo. Ver a cada uno de ellos en plena Semana Santa arreglando la santa. Preocupándose por envejecerla. Y encaminándose. Viendo generación que se están motivando. Porque ellos representan para nosotros mucho. Esta Semana Santa para nosotros, a quienes nos sentimos y todavía lo que más resalto yo en plena Semana Santa es cuando veo venir a cuantos chancayanos y ver lugares. Muchos del extranjero. Otras personas ancianas viniendo de Lima o de otros lugares del Perú y que se identifican para encontrarse con la familia. Y que nuestra religión católica nos llena de valores. Es por ello que tenemos que conmemorar cada año este trabajo. Y este trabajo tenemos que reforzarlo cada vez más con todos aquellos quienes están involucrados en los temas culturales. aquellas personas quienes han hecho un trabajo y un esfuerzo permanente para recurrir a diversos lugares del Perú para que salga este reconocimiento. Este reconocimiento es motivado por el amor, por el cariño, por el sentimiento que nos tenemos nosotros. Gracias a todos ustedes y seguiremos trabajando para realzar nuestra cultura. Muchas gracias querido pueblo chancay. Estamos saliendo desde la Plaza de Armas esta ceremonia. Bien, no se vayan todavía porque todavía falta la presentación de la Oficina Sinfónica Municipal de Chancay. A continuación vamos a realizar el alcalde y va a realizar un reconocimiento en nombre de la Municipalidad a las autoridades presentes el día de hoy. Invitamos en primer lugar a nuestra congresista Gladys Andrade. Por favor, acercarse. Invitamos también a nuestra a una gran amiga ya hija del pueblo chancayano como es nuestra conocidísima y querida Sonali pues darte los aplausos por favor. En este programa el programa Costumbres y además ha sido designada como personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura. Muchas gracias por aquí a la vida. Invitamos a su honor Eduardo Bazán Velázquez uno de los gestores también en este difícil camino de la presentación del proyecto y no solamente presentación del proyecto sino también levantamiento de observaciones y todo lo demás. A nuestro gran amigo Víctor Ojeda también por favor gran difusor de la Semana Santa del proyecto de Chancay. Bien, caballeros de esta manera hemos llegado a esta parte de la ceremonia protocolar en la presentación de la declaración de la Semana Santa como patrimonio cural de la Nación. Por favor vamos a hacer un brevísimo receso para la presencia de la orquesta sinfónica municipal de Chancay. Me está terminando entonces esta ceremonia protocolar aquí en la plaza de Chancay luego de haberse realizado la misa se ha anunciado la participación de la orquesta sinfónica mientras tanto vamos a ver cómo hacer algunas entrevistas para este día terminó la ceremonia de acuerdo a lo que está informado. Estamos en directo estamos transmitiendo por el Facebook también por la radio también ¿Qué tal? Señor buenas tardes ¿Qué le parece esta declaratoria de nuestra declaratoria? Despejamos por favor la parte del patio de la plaza de armas para la ubicación de la orquesta sinfónica por favor despejamos el patio de la glorieta para la ubicación de la orquesta sinfónica municipal del distrito para nosotros para nosotros como chancayanos en nuestra cultura valorizarla y a todas las hermandades también darle las gracias porque por ellos tenemos lo que somos muchas gracias señor buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué le parece esta declaratoria como patrimonio cultural de la nación en nuestra semana santa? Buenas tardes es un halago para el pueblo para la provincia y la región es esta designación como patrimonio cultural de la nación gracias al esfuerzo de todas las hermandades del ciudadano y a pie y a las autoridades que solicitaron esta declaratoria muchas gracias muchas gracias señor ¿Qué tal? Buenas tardes don Juan Carlos ¿Qué tal? Como presidente de la hermandad de la Virgen de los Lores ¿Qué piensa respecto a esta declaratoria? Bueno es una declaratoria muy importante pero yo tengo una observación de cara a la Virgen como guardiana del pueblo chancayero no es guardiana ella es la protectora del pueblo ¿No es lo mismo? No es lo mismo son diferentes palabras una es guardiana que tú estás ahí cuidando todo la otra es protectora nos protegía en un momento de que hay algo eso ya le he hecho esa observación en una reunión que yo tuve pero es una cosa muy importante para nosotros es una cosa muy importante que tenemos que seguir más adelante y evaluarnos mucho más mucho mejor Muchas gracias Muchas gracias Juan Carlos Herrera Ero ¿Qué tal señor? Buenas tardes ¿Qué le parece esta declaratoria como testimonio cultural de la nación a nuestra Semana Santa? Muy bonita Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver está declarando vamos a escuchar parte de lo que viene manifestando en este momento aquí a la prensa local estamos en vivo a través de líderchangai.com en los proyectos y me imagino que poco a poco se podrán seguir adelante con los proyectos ¿Alguien de los viajes algunos programas futuros o algo que nos puedas ayudar? Sí, claro que sí hemos estado en Puerto Maldonado también haya sido declarado patrimonio cultural de la nación una costumbre como la cestería nos estamos viendo en Iquitos a la fiesta de San Juan y a final de mes estamos en un pueblo cercano a Guanaz que se llama Cajay en la fiesta de San Pedro ¿Qué viene para Chancay? ¿También va a disfrutar ahora para que les puse para definir más el tema? Bueno, Chancay siempre está entre nuestras nuestras grandes opciones tenemos mucho cariño a esta tierra hay muchas cosas que hay que sacar así que en algún momento habrá un viaje y de hecho que vamos a registrar algo diferente porque acá tienen muchísimas cosas que todavía no se conocen Seguimos deseando mucho sexo Ay, muchas gracias gracias a todos Bueno, un saludo muy especial a todos los chancayanos y chancayanas yo muy contento siempre de venir tengo muchos amigos acá y mucho cariño y ojalá nuevamente para la televisión y en vivo pues tenemos juntos Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Malín, un saludo para Radio Pied y gracias también por estar aquí en nuestra ciudad Bueno, un saludo un saludo especial siempre Radio Libre está con nosotros siempre interesado en que les pueda comentar algo y muy contenta de esta declaratoria y definitivamente es una gran oportunidad para lograr todavía grandes cosas a partir de la costumbre a partir de esta tradición creo que hay que reconocer a mucha gente y hay que estimularla para que la costumbre crezca pero también se ayude un poco a su propio desarrollo porque creo que por la Semana Santa hay mucha gente que visita Chacay Muchas gracias muchas gracias muchas gracias volverte a ver personalidad y toda esta entonces bueno, nos escriben por acá por el Facebook no vino el ministro efectivamente no vino la ministra después qué lamentable que la municipalidad no reconozca el trabajo de Daniel Vargas en este acontecimiento bueno, sí, efectivamente a pesar de que se ha dicho en varias oportunidades que fue el primero que brindó toda la información documentaria respecto a nuestra Semana Santa con archivos muy antiguos como él nos lo ha hecho llegar también y ha hecho conocer a través de una reciente entrevista que tuvimos a propósito de este importante tema vamos a seguir con ustedes mostrándoles el tema de la presentación los chicos de la orquesta sinfónica están ubicados aquí en la plaza de armas de nuestro distrito de Chantay están con polos rojo blanco apoyando obviamente a la selección peruana a la selección peruana vamos a escuchar a la don Alcán de Aranda unos visitantes vemos aquí a más chicos de la orquesta sinfónica que están viendo su presentación les mencionamos a nuestros oyentes ya lo hemos visto al regidor Daniel Bacca y a don Pedro el Corro Barrutia entre los regidores aquí en esta ceremonia lo paso por aquí en la sección de Aníbal regidor buenas tardes ¿qué tal? ¿alguna opinión sobre esta declaratoria de nuestra semana santa como patrimonio cultural de la nación? primero felicitar a nuestro pueblo principalmente a las hermandades y a todos los que siempre han disfrutado de una fiesta religiosa acá y siempre llevar la humildad siempre adelante como presidente de la Comisión de Cultura es siempre importante poder cultivar dentro de nuestra ciudad esa fiesta tan bonita que es la semana santa felicitar a todo el pueblo porque es un reconocimiento que se le da al pueblo de Chancay y sobre todo a la gente que siempre se preocupe de que nuestras actividades sean muy bonitas claro no hemos visto a todos los regidores ¿hay alguna información? ¿por qué no han asistido? bueno no sé esta es mi comisión yo como presidente de Cultura y de Deportes yo me hago presente en las actividades que me corresponden y también cumplir mis funciones en cuanto a poder desarrollar los proyectos y poder ver que todo se realiza dentro de mi comisión me siento muy contento de que se haya cumplido algo muy bonito y que esto es importante porque el turismo también se saca provecho de este reconocimiento para poder promover el turismo muchas gracias muchas gracias en relación al regidor Daniel Baca aquí en la plaza de armas de Changkai como les comentábamos se están preparando ya los integrantes de la orquesta sinfónica para la presentación en breve aquí como parte del programa la ceremonia protocolada ha sido bastante breve más ha durado la misa como les comentábamos oficiada por el padre Alejandro Albites aquí en la galleta de nuestra plaza de armas vamos a seguir con ustedes unos minutos más en todo caso al único presidente de hermandad que hemos visto es a don Juan Carlos Herrera de la Virgen de los Dolores de Changkai no hemos visto a ningún otro presidente aunque sean integrantes de diversas hermandades aquí en nuestro distrito de Changkai estamos con ustedes vamos a ver si podemos o sea este club de la tercera edad también aquí está una delegación del club de la tercera edad están también los trabajadores de la municipalidad participando en estas actividades comentamos de que en la glorieta se ha colocado flores color blanca se ha colocado flores color blanca en la misa que se ha oficiado está todavía el señor Víctor Ojeda también está vamos a ver el párroco ya se ha retirado en todo caso los sacerdotes ya se han retirado de la plaza de Armas estamos con ustedes entonces ya esperando que inicie la presentación de la simfónica nos indican el INEI 34 fútbol damas campeón de 17 aquí no pueden llegar entonces información hoy tenían que jugar un último partido según uno indicaba esta tarde el profesor Eleonario y al final al profesor lo han ganado campeón regionales en fútbol damas sub 17 que es la categoría C la categoría C estamos con ustedes entonces a ver si podemos hacer algunas últimas entrevistas aquí a los vecinos Ceñito que tal buenas tardes que le parece esta declaratoria de patrimonio de la nación de semana 5 ay muy contenta feliz por todo lo que han declarado para acá para el pueblo de Changkai yo como católica me siento muy feliz orgullosa bastante alegría felicidad para todos nosotros acá en nuestro pueblo ha venido una delegación del club de la tercera sí estamos presentes casi una delegación pero hicimos queridos que viesen más al menos las mandadas y que se más se te quedaran porque es para bien de todo el pueblo muchas gracias muchísimas gracias vamos a ver con ustedes entonces a ver si podemos hacer ya las últimas notas están las dos reinas de belleza hay dos reinas de belleza aquí entre las autoridades y los invitados a esta ceremonia que ya se ha desarrollado primero con el recorrido en el interior de nuestra iglesia matriz y luego con el recorrido en el santuario mariano de los dolores en la calle Benjamín Vizquerra pero luego trasladarse aquí a la plaza de armas donde se ofició la mita por monseñor Alejandro Almites y luego ya se ha desarrollado esta ceremonia protocolar muy corta muy breve donde ha hecho uso de la palabra el alcalde de Chancay solamente y luego se ha hecho entrega de algunos presentes a algunas personalidades como ustedes lo han podido escuchar todavía entonces no comienza la presentación de la orquesta sinfónica nosotros vamos a terminar ya esta transmisión comentando que se ha instalado una feria en nuestra plaza de armas a la altura de la judicia que está en Peña suponemos que hemos pasado fin de semana por el día del padre vamos a esperar entonces va a comentar y ya es la presentación de los chicos de la orquesta sinfónica vamos a escuchar unos minutos pero voy a terminar con esta transmisión de la orquesta ¿Qué tal? En primer lugar, antes de presentar a nuestra orquesta, solicito la disculpa del caso respecto del reconocimiento a una persona que, conocidos por todos y que durante la Semana Santa es realmente una pieza muy importante. En primer lugar, solicitamos a nuestro señor alcalde que le haga entrega correspondiente de reconocimiento al señor Dani Vargas, chancayano él, una persona muy identificada con la Semana Santa. Por favor, invitamos fuertes los aplausos para nuestro amigo Dani Vargas. Esta transmisión de la Plaza de Armas se ha hecho un llamado entonces a Dani Vargas para hacer la entrega de un reconocimiento. Le hace entrega entonces el alcalde del distrito de Chancayano. Parece que estaría haciendo uso de la palabra Dani Vargas. Vamos a esperar entonces. Bueno, no, se retira. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para nuestro amigo Dani Vargas. Estamos en el camino. Vamos a recibir con fuertes aplausos a la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad Distrital de Chancayano. Fuertes los aplausos. Y recibimos también con fuertes aplausos al director de la Orquesta Sinfónica, Javier Fernández Prada Corbe Sánchez. Vamos a terminar entonces esta transmisión desde la Plaza de Armas, agradeciéndole siempre por su preferencia. Continúe con nuestra programación. Adelante, adelante, estudios. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!